Buenos días a todos los asistentes, a todas las personas, al señor compareciente, a nuestros compañeros de la jurisdicción, los sujetos procesales. Mi nombre es Nadiaz de Enrique Chacín, soy magistrada relatora del caso 04, situación territorial de la región de Urabá, son las 8 y 30 de la mañana del 22 de enero del 2021. Mediante esta presentación declara y señala la ley de continuación de versión voluntaria del señor Harley David Guzmán Camilo. El señor Guzmán, para la continuación de la versión voluntaria, que tuvo una primera sesión, una primera parte, el 3 de noviembre de 2020, y quedó suspendida para mejorar. En esta dirigencia nos acompaña por parte del despacho del doctor Alejandro Ramelli Arteaga, el magistrado auxiliar Juan Carlos Lozada. Buenos días, doctor Juan Carlos, quien es el doctor Ramelli, es recorrer en el caso 03, muertes y legítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. En virtud del acuerdo de movilidad del órgano de gobierno de la JEP, número 3, del 30 de enero de 2020. Vamos, entonces, también estamos acompañadas de la doctora Clarinés Muñoz, magistrado auxiliar, también en movilidad, en virtud del acuerdo del órgano de la JEP, número 37, del 8 de de septiembre de 2020. Quien está... ...con funciones y a partir de este momento, debe acompañar el interrogatorio de toda la diligencia en virtud del artículo 128F del acuerdo 01 del 2020, el reglamento externo de la JEP. Esta diligencia está siendo grabada por los técnicos de las comunicaciones de la jurisdicción especial para la paz y quedará a disposición de los métodos procesales. En todo caso, es necesario advertirlo, el compareciente o sujetos procesales, cuando consideren necesario aplicar reservas, deben pedirlo y explicar sus razones. Si hay alguna situación que pueda poner en riesgo su vida, su integridad. Ese despacho tiene también la capacidad de aplicar esa reserva o no, según considera la actividad necesidad o pertinencia. Bien, asisten a esta diligencia, veo en la pantalla, en la presencia virtual, de los apoderados de las víctimas acreditadas en los casos 3 y 4, y se encuentran también delegados del Ministerio Público. Voy a... Esta diligencia busca concentrarse en los hechos que son de interés para el macrocaso C4, situación territorial de la región de Urabá, sin previsto que son los hechos que siguen siendo relevantes también por el caso 3. Yo voy a dar... Yo voy a dar la oportunidad, entonces, ahorita, para que nos presentemos los sujetos procesales que se encuentran o se presenten, los demás sujetos procesales que se encuentran en la sala, y en ese momento verificaríamos, entonces, la inasistencia de la doctora, de la doctora, la representante judicial del señor Cusman. Entonces, le voy a pedir inicialmente al señor Cusman que se presente con su nombre, su número de cédula y el último rango ocupado en las fuerzas militares. Gracias, maestra. Señor don Salón, en especial a todos las personas que hacen parte de esta videoconferencia. Salud en especial a la doctora Sandra Hernández, en cual pues eleva unas plegarias para votos de salud para ella, porque pues esta pandemia tiene incertidumbre a todo el mundo para ella y votos de salud. Aprovecho también la oportunidad para desearle un feliz año a todos ustedes llenos de salud y prosperidad. Maestra, mi nombre es David Arley Guzmán Ramírez, el último grado que ostenté, el grado de coronel 1. Número de cédula, por favor. Número de cédula, 12.131.874. Muchas gracias. Bien, vamos entonces a darle la palabra a el representante del Ministerio Público para que se presente. Gracias, señora maestra. Muy buenos días para ustedes y todos los presentes. Mi nombre es Ana Lucía Lleves Arroyá, procuradora judicial 2 con funciones de intervención ante la jefa. Gracias. Gracias, doctora Sandra. Bien, y el doctor. Doctora, doctora magistrada, un cordial saludo, conmigo que la doctora Cariñez Muñoz y a doctora Carlos Lozado. Y a las víctimas, a los operadores de las víctimas, al señor comparecimiento, salud especial y a los asesores de los despachos que colaboran en el jefa. Les habla Luis Antonio Marín Burgos, identificado por la cédula de ciudadanía, número 13-009-442, portador de la tarjeta profesional número 33072, y inculgiré en la presente deligencia como Ministerio Público en el macro caso 4. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, doctora Marín. Vamos entonces a darle la palabra a los representantes de víctimas, a los abogados representantes de víctimas para que se presenten. Doctora Rosmerlín, si nos apoya con dar. Claro que sí, magistrada. Vamos a pedirle a la doctora Caro, si es tan amable, buenos días, que se presente. Muy buenos días para todos los asistentes a la sala, al Ministerio Público, a la magistratura, al compareciente y a todos los representantes de víctimas. Flor Colombia Caro López, identificada con cédula de ciudadanía 43-677-262, tarjeta profesional 122-628, actúo en esta diligencia de mi calidad de representante judicial del Consejo Comunitario del Río Curvarado. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, doctora. Muchas gracias, doctora Díaz, es tan amable, se presenta. Doctora Tatiana Díaz, es tan amable, se presenta. Bueno, vamos, ya está. Buenos días. Doctora, seguimos teniendo problemas con su audio, doctora Díaz. Nada. Ayer nos pasó algo similar, debe ser un problema con hermanos libres. Sí, magistra, podemos dejar la constancia como lo hicimos ayer por el chat, que la doctora Díaz se encuentra presente para que quede en el acta. Y pasaríamos entonces a la presentación del doctor Mendoza. Doctor Mendoza, hasta amable, se presenta. Buenos días para todos los presentes, soy Jairo Aníbal Mendoza Choles, con generales de ley y identificados plenamente en el proceso. Soy abogado de la Corporación Caribe Afirmativo, que representan a las víctimas LGBT, víctimas del conflicto armado, acreditadas en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mendoza. Doctor Montoya, es tan amable, se presenta. Gracias. Muy buenos días para todas y para todos. Mi nombre es Víctor Alfonso Montoya Vallejo, identificado con cédula de ciudadanía 987-14673, tarjeta profesional 193654 del Consejo Superior de la Judicatura. Abogado adscrito a la Fundación Forjando Futuros y representante judicial de 37 víctimas indirectas de la masacre de La Chinita, las víctimas de las comunidades de Guacamayas, Caucheras, Nueva Colonia, Macondo Blanquicet, Tulapas, la Organización Tierra y Paz, la señora Marta Lucía Rivera Guisao, la señora Rosángela Velázquez Álvarez y el señor Guillermo Mejía Londoño. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Montoya. Doctor Quejada, es tan amable, se presenta. Buenos días para usted y todos los presentes. Salud especial a la doctora Nadia de Enrique Chacín, nuestra magistrada relatora, al doctor Juan Carlos, a usted, doctora Romerlín, a la doctora Clara Inés, al compareciente David Guzmán, a toda la bancada de representación judicial de víctimas y a todas las personas que se encuentren en sala de la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo soy José Antonio Quejada Vélez, abogado adscrito a la Corporación Afrocolombiana Hileros PCN. Soy el representante judicial de las víctimas de los consejos comunitarios acreditados en el caso 004. Obviamente, corresponde, pues, a consejos comunitarios de Mutatá, de Carepa, Chigorodó, Turbo, Apartadó, el Bajo Atrato y, obviamente, el Darien Chocuano. Muchas gracias a usted y un saludo especial para todos los presentes. Muchas gracias, doctor Quejada. Magistrada, hemos agotado la presentación de las víctimas acreditadas en el caso 04 y confirmo que no hay representación en el día de hoy de las víctimas acreditadas en el caso 03. Entonces, esta sería la acreditación completa magistrada. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Buenos días. Entonces, tenemos información de que la doctora Sandra Hernández, apoderada judicial del señor Herley David Guzmán Ramírez, la cual, quien se encuentra directamente acreditada para actuar ante estos despachos, no se encuentra presente y elevó solicitud de aplazamiento y reprogramación de esta diligencia el pasado 19 de enero de 2021, alegando razones de humanidad relacionadas con la presencia de casos positivos de COVID en su núcleo familiar y su propia condición actual de salud. Entonces, vamos a proceder con la presentación. Es en ese sentido que, luego de hacer las presentaciones, se deben precisar algunos datos adicionales sobre la solicitud de suspensión y reprogramación de esta diligencia. Luego daré el uso de la palabra del compareciente y del Ministerio Público para que se pronuncie sobre la solicitud. Entonces, esta solicitud la radicó la doctora Sandra Rucío Hernández Cruz en fecha 19 de enero de 2021 ante los dos despachos relatores aquí presentes. Esta abogada fue reconocida en la pasada diligencia del 3 de noviembre por la apoderada judicial del señor Guzmán Ramírez. La solicitud contiene una exposición de la situación personal y familiar y dos anexos. El primero es una certificación de preexistencias de la defensora que la ubica como población de riesgo en los términos de lo establecido en el decreto 176 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. El segundo es un certificado de aislamiento para la defensora emitido por el discurso con vigencia hasta el 25 de enero de 2021. En horas de la tarde, el mismo 19 de enero, la defensora anexó otro documento que explica que las personas que fueron diagnosticadas positivas con la COVID son sus padres de 76 y 78 años de edad y otra persona con condición médica de riesgo y quienes no disponen de ninguna persona que pueda ocuparse de su cuidado y que las más de 7 horas de diligencia supondrían adicionalmente una carga para su propia salud que se encuentra un poco deteriorada después de las propias... pues la propia defensora está diagnosticada igualmente con COVID. Finalmente, en la tarde de la mañana del jueves 21 de enero, la defensora anexó un nuevo escrito donde se le confirma esta situación. Hechas estas precisiones, voy a dar el uso de la palabra al compresidente para que nos manifieste su posición frente a esta solicitud y si hay algo que desea agregar o complementar. Bueno, ya me da, estoy de acuerdo con la doctora Sandra y como lo movilité, como digo, deseamos una pronta recuperación para ella. Entonces, siempre estoy presco para cuando me llamen, cuando ustedes dispongan, pues volveremos a hacer la presentación. No tengo ningún problema. Voy a dar ahora la palabra a los representantes del Ministerio Público para que se manifiesten sobre esta solicitud. Gracias, señora magistrada. Pues ante la contundencia de los hechos, pues creo que no hay alternativa diferente a lo que se está planteando. Es procedente, desde luego, la solicitud del Ministerio Público no tiene ninguna observación diferente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Doctor Marina. Gracias, doctora Nadia, no lo hemos estado a tu honor. Simplemente nada, nada, nada diferente a desearle su pronta recuperación y salud. Un llamado especial a todos que nos cuidemos. Gracias, magistrada. Gracias. Los despachos, los magistrados Alejandro Ramelli y este despacho, hemos moderado los documentos aportados y las razones de la solicitud de aplazamiento de la defensa, así como las consideraciones del Ministerio Público y del compareciente. Y consideramos que en el marco de los derechos procesales del compareciente y las garantías establecidas por la Constitución y la ley, procede el aplazamiento y la reprogramación. Antes de suspender la diligencia y definir por estados la fecha de la reprogramación, yo quisiera aprovechar este momento para hacer un ejercicio que se ha llamado en la jurisdicción como pedagógico, en el que queremos reiterar algunos elementos de cómo funciona, de qué se espera en esta jurisdicción, señor Guzmán. Ya un poco al margen de la diligencia, que como usted sabe, está suspendida, no se van a formular preguntas, no va a ser una intervención suya. Sí quisiera aprovechar la ocasión para poder explicar algunos elementos que son relevantes en su relación, en la relación que se espera de usted con esta jurisdicción en particular, en general, con el sistema integral de verdad, justicia y reparación. El 9 de octubre ya fue explicado de alguna manera estos elementos sobre los cuales queremos ampliar y reiterar algunos apartes. El primero es recordarle que el propósito de esta diligencia, según el artículo 29A de la ley 1922, es básicamente su contribución al esclarecimiento de la verdad, de la verdad plena. Y para ese esclarecimiento de la verdad plena, se diseñó un sistema integral, se crearon unas instituciones y se definieron unos procedimientos que parten muy fuertemente de esta contribución que a cambio de beneficios judiciales importantes debe hacer cada una de las personas que han sido nombradas o comprometidas o que tienen procesos abiertos en la justicia ordinaria. Han sido nombradas o comprometidas en los informes de las víctimas, en las versiones voluntarias, y que han sido y que hacen parte, están siendo investigados en la justicia ordinaria. Entonces, estas personas que como usted son comparecientes al Antelajer, tienen la obligación de contribuir a una verdad superior y suficiente. Esta debe ser superior a la verdad policial que ya conocemos, hemos hecho bastante investigaciones, fuentes abiertas, investigaciones, procesos judiciales, sentencias. Es una verdad judicial que ya conocemos y que lleva muchos años de ser siendo investigada en este país, primero con la ley de justicia y paz, pero también con todos los avances que la justicia ordinaria ha hecho. Y por supuesto, pues, la información que proviene de las víctimas también es muy relevante. Y cuando decimos que debe ser suficiente, debe ser suficiente para satisfacer los derechos de las víctimas y de la sociedad colombiana a conocer la verdad de lo ocurrido. Usted, en esta diligencia, tiene una gran oportunidad. Estas diligencias que se abren en la Bonificación Especial para la Paz le dan a usted una gran oportunidad para hablar de lo que le consta, de lo que conoció durante su participación en el conflicto armado colombiano y de sus responsabilidades si las tiene ante esta sala de reconocimiento. Es por eso, señor Guzmán Ramírez, que usted no esté en un proceso acusatorio. La forma en que se da un proceso acusatorio no es la misma como fue diseñado esta justicia transicional. Es en un proceso acusatorio. Usted tendría que defenderse. Y la magistratura tendría que probar su culpabilidad. Eso no está pasando acá. No va a pasar acá. Es importante, entonces, que usted entienda que la sala de reconocimiento lo va a escuchar, va a escuchar su relato. Y usted dirá lo que le considere debe decir. Y aceptará la responsabilidad solo si considera que debe hacerlo. Es decir, partimos de su relato. De su relato voluntario y su contribución a la verdad voluntaria. Si usted tiene elementos para contribuir a la verdad y no lo hace, esta sala tomará nota de su aporte y continuará con su investigación porque la sala de reconocimiento no se va a dedicar a los individuos, sino a las conductas y a la victimización ocurrida en los territorios polarizados. En consecuencia, señor Guzmán, usted no está obligado a aceptar responsabilidad, pero tiene la obligación de relatar con el mayor detalle posible lo que le consta de los hechos que le ponga de presente la magistratura, el ministerio público y la representación de víctimas acreditadas a través de sus preguntas. Usted entenderá que no solo debe limitarse a hablar del expediente que lo llevó a someterse a la JEP, sino de todo aquello que pueda ser útil para contribuir a la construcción de la verdad completa y exhaustiva y fundamentalmente la atribución de responsabilidades suya y de otras personas que junto con usted o a un nivel superior puedan tener responsabilidad en estos hechos. Además, no solo estamos hablando de hechos presuntamente cometidos por la fuerza pública. En la situación territorial ahora va, también es muy importante lo que se pueda decir sobre la responsabilidad de los exintegrantes de las FARC-EP y las conductas cometidas directa o indirectamente con participación de terceros civiles y otros agentes del Estado. Es decir, esta verdad es integral y usted está en libertad, pero más que en libertad, en la obligación de ponernos de presente las diferentes conductas, los diferentes elementos de conocimiento que involucran la responsabilidad de los diferentes actores que tuvieron incidencia en el conflicto. Este conflicto no se hizo por un solo entidad, se hizo por un tejido, una red de personas, de instituciones comprometidas de uno u otro lado de la confrontación. Y en ese sentido, la Comisión de Graves Violaciones a los Derechos Humanos y Crímenes de Guerra es responsabilidad también de muchos otros actores del conflicto. Y frente a eso, mire que más allá del expediente judicial, más allá de lo que usted nos quiera decir, lo importante aquí es que podamos esclarecer ese tejido de lo ocurrido en el conflicto armado y las diferentes responsabilidades que caen sobre eso. Y es esa una de las principales responsabilidades y obligaciones que usted tiene frente a este sistema de justicia transicional. Por eso le reitero que durante la versión voluntaria, usted puede hablar de todo hecho que tenga conocimiento con independencia de sus autores. ¿Qué va a pasar después de la diligencia de versión voluntaria? ¿Qué pasa después de que usted haya expuesto con toda velocidad y con toda responsabilidad y con todo sentido de patria, usted haya expuesto todo lo que conoce? ¿Qué va a pasar? Los despachos van a valorar sus relatos. Las víctimas van a valorar sus relatos. Y vamos todos a contrastarlos con otros relatos y otros elementos materiales de convicción. Y esa contrastación de su verdad con otras verdades, de su aporte con otros aportes, con otras perspectivas de este conflicto. Vamos a hacer ese contraste y vamos a remitir una propuesta al pleno de la sala para darle trámite a su situación jurídica. Esa propuesta debe incluir una evaluación detallada de su contribución a la verdad y del ejercicio de contrastación realizado frente a cada una de sus respuestas y afirmaciones, así como sus negaciones. Para un compareciente que hace aportes claros, completos, exhaustivos, de la verdad que conoció y de la verdad que, no solamente la verdad práctica, sino también frente a las responsabilidades que conoció, pero que podemos evaluar que no tuvo una participación principal o determinante en los hechos, la sala de reconocimiento remitirá a la sala de definiciones para que le resuelva su situación de manera definitiva. ¿Qué significa para nosotros, así muy sencillo, una participación determinante? Es esa persona, esa conducta, ese elemento dentro del engranaje del crimen que sin su participación, sin su actuación o no actuación, no se hubiera desencadenado el crimen. Es ese elemento determinante que si no hubiera estado su voluntad, su decisión frente a la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, esto no hubiera ocurrido o no hubiera ocurrido de la magnitud de atrocidad en que se dieron. De una forma muy sencilla, aunque tiene otros elementos judiciales y jurisprudenciales que, digamos, complejizan ese tema de la responsabilidad. Pero básicamente es eso, ese momento decisivo en el que si no se hubiera tomado una decisión X, el crimen no se hubiera realizado y tuvo la posibilidad de tomar esa decisión sin que sea reemplazado por otro. Es decir, esa persona pudo o no pudo haber sido reemplazada. En fin, hay otros elementos que también complejizan más esta idea, pero básicamente es esa. Entonces, si no tuvo esa participación determinante, la sala de reconocimiento remitirá a la sala de definiciones para que le resuelva la situación jurídica de forma definitiva cuando no tuvo participación determinante. Pero si el compareciente tuvo máximas responsabilidades o participación determinante en los hechos que admitió y con los que contribuyó en su aporte a la verdad, continuará en un proceso de preparación para la audiencia pública de reconocimiento, es decir, deberá darle la cara a las víctimas y a la sociedad colombiana con miras a formar parte de la resolución de conclusiones del macro caso que irá ante la sección con reconocimiento para que se fije la sanción propia correspondiente. Es decir, esta persona, su aporte a la verdad también tiene que ser no solamente en este espacio más controlado, sino que debe ser público. Y ese gran esfuerzo de reconstruir la historia de este país que nos podamos esclarecer y sanar todos las víctimas, la sociedad, pero sobre todo también los comparecientes y asumen esa responsabilidad y asumen ese reto es lo que se les pide que lo puedan asumir. Y desde allí ya se tomará una vía de reconciliación, de reconocimiento, de sanción propia correspondiente, que tiene mucho que ver con la reparación de las víctimas, de la satisfacción de los derechos de las víctimas. Es así que para un compareciente que no hizo ningún aporte claro o suficiente a la verdad o para un compareciente que persistió en mentir a la magistratura, la sala de reconocimiento resmitirá a la UIA para que se le investigue y se le acuse ante la sección con ausencia de reconocimiento. Y si ya está condenado, remite a la sección de revisión para que se le fije la pena alternativa que va a ser de máximo 20 años de prisión. Es decir, hasta en la pena alternativa, la pena que conlleva a privación de la libertad también está contemplado un beneficio porque es hasta 20 años de prisión. Esta sala es el primer momento de oportunidad para aportar una verdad completa y exhaustiva. No es el único momento en el procedimiento y no es la única sala o sección donde se puede hacer este aporte. Pero sí es la sala donde el compareciente tiene la mayor oportunidad en materia de beneficios para sus aportes. Lo que no se diga aquí, lo que no se resuelva acá, progresivamente va a conllevar a una pérdida de beneficios. Cuando se tome la decisión de ser ya coherente con la verdad, ya los beneficios van a ser menores. Entonces, señor Guzmán, después de esta explicación que bien detallada, bien minuciosa, aprovechando este momento en el que estamos, ¿usted tiene alguna pregunta que hacer? Póngale el micrófono, por favor. Póngale el micrófono. Señor Maestad, estoy claro con lo que usted expuso. Yo soy consciente de que si me decidí venir a la JED porque estoy comprometida con ella y es la verdad mía. Como lo manifesté el 3 de noviembre del año pasado, fui comandante del materno de contraguerrillas en el año 2005 en el sector de David Antioquia. Hay que ponernos en la situación de la época también. Hay un subalterno que ya han dado sus versiones. Unas personas que... Un momentico. La explicación sobre lo que se le dijo, pero todos los elementos materiales los vamos a recibir en presencia de su abogado. Entonces, todo lo que usted está desarrollando ahorita lo vamos a desarrollar cuando volvamos a estar en esta diligencia con su abogada Sandra Alta. Vale, doctora. Entonces, sobre las... sobre el objetivo de la diligencia que le acabo de explicar y preguntas sobre eso, ¿tiene alguna? No, no tengo ninguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, así las cosas. Vamos a proceder a suspender la diligencia. Agradeciendo antes que todo doctor Rosada, a la doctora Sandra, al doctor Marín, a todos los participantes, todos los asistentes. Esta diligencia que usted suspende quedará programada por estrados para el jueves 18 de febrero a las 9 de la mañana. Jueves 18 de febrero a las 9 de la mañana. Bien. Seguidamente, seguidamente, y va a ser a través de los medios virtuales, esta situación de la cuarentena de la pandemia realmente necesita, como dijo el doctor Marín, que nos cuidemos mucho. Antes de retirarnos, entonces, de esta forma, queda suspendida la diligencia y les voy a pedir que no se retiren para que revisemos y aprobemos el acta. Entonces, le voy a dar la palabra a la doctora Lucía Nieto para que la ponga en pantalla y para que revise con ustedes el acta de la diligencia. Entonces, muchas gracias, buenos días. Doctora Lucía, tiene la palabra el doctor Juan Carlos. Buenos días, magistrada. Gracias, magistrada. Gracias. Gracias, doctora Clara. Bien, bien, procedemos. al acta. Magistrada, muchas gracias por sobre todo el Ministerio Público le agradezco su gran esfuerzo por el ejercicio académico que acaba de hacer. Gracias, magistrada. Gracias, doctora María. Gracias, doctora María. Bien, estamos pendientes del acta, vamos a tener un poquitico de paciencia para que nos quede pues bien y ya con esa acta quedamos con la programación para el 18 de febrero que se, que para los demás un método procesal que nos hicieron presentes. Yo debo retirarle de la diligencia. Tengo un compromiso. Y nos vemos. Feliz día. Hasta luego, señor Puzman. Buen día, doctora, señora magistrada. Buen día, magistrada. Muchísimas gracias por todo. Buen día, doctora. Feliz día para usted, doctora Nadienda. Buen día, doctora Nadienda. Buen día, doctora Nadienda. Buen día, doctora Nadienda. Muy buenos días. Les vamos a rogar su indulgencia cinco minutos. Estamos teniendo algunas dificultades para montar el acta, pero ya mismo, ya mismo la resolvemos. En cinco minutos creo que la, la tenemos a su disposición. Un momento, por favor. Gracias. Muy bien, muchas gracias por su paciencia a todos y a todas. Ya les voy a compartir el acta para que por favor procedamos a su revisión y de esa manera me dicen por favor si la están viendo. Ya se las estoy compartiendo. Si la están observando correctamente o tenemos algún problema. Yo la voy a doctorar Rismarín. Muy bien, mucho. Soy Zul. Doctora Rismarín. Estoy en ello. Muy bien. Así estará bien. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a empezar con la revisión del acta el día 22 de enero en los casos 03 y 04. Coronel es tan amable puede revisar su número de cédula que esté correcto. Coronel su señor Guzmán su número de cédula es correcto. Es maestrada 12 131 874 Ajá. 12 131 874 Perfecto. Entonces vamos a corregirlo. Tenemos acá el nombre solamente de la abogada de la apoderada como ella no se hace presente entonces voy a eliminar los datos de de su identificación y ausente con oficio aplazamiento. Procuraduría doctora Yepes es tan amable nos revisa me puede confirmar sus datos su cédula por favor porque no la no la tenemos en el registro gracias 51 51 51 863 863 661 661 muy bien perfecto 51 863 661 Procuraduría judicial con funciones de intervención ante la JEP caso 03 muy bien muchas gracias doctor Marín es tan amable nos confirma sus datos doctora Rosmelín está muy bien le quiero pedir un favor doctor Rosmelín sí dígame dos cosas que fue un error mío en esta audiencia me apoyan como ministerio público la doctora Wendy Carvajal ya la tenemos ahí doctor Juan Carlos Clavijo Fernández así que le agradezco doctor Clavijo también está muy bien muy bien muchas gracias doctor Juan Carlos muy bien muchas gracias entonces vamos a proceder a a revisar tal vez los datos del doctor Clavijo doctora Wendy podría usted ir revisando sus datos para saber si los tenemos completos si es tan amable correcto doctora todo perfecto muy bien ya le voy entonces a entregar sus datos doctor Clavijo usted me va a decir si estos son los que corresponden Juan Carlos Clavijo doctor Clavijo estos datos son los que le corresponden correcto magistrada muy bien vamos a dejarlo así representantes de víctimas doctor Quejada es tan amable nos confirma sus datos todo todo correcto su señoría todo correcto muy bien muchas gracias doctor Montoya es tan amable me confirma todo correcto doctora Rosmarlin muchas gracias muy bien muy amable doctor Mendoza me confirma por favor está correcto muy bien doctora Díaz es tan amable me confirma sí sí magistrada es correcto muy bien doctora Caro es tan amable me confirma correcto muy bien preside la diligencia de la magistrada Nadia de Enrique relatora y los equipos de los despachos no sé doctor Lozada si nos falta alguien acá o es este el equipo no ahí está bien muy bien perfecto gracias y por el despacho 04 entonces tenemos los tres presentes el día de hoy a las 8 y 21 se deja constancia el inicio de la diligencia a las 9 de la mañana se suspende y se reprograma en estrado se reprograma para el jueves 18 de febrero de 2021 a las 9 de la mañana por los medios virtuales disponibles revisar los fundamentos de la solicitud de aplazamiento de la abogada Sandra Hernández apoderada del compareciente la magistratura decide admitir la suspensión la magistrada presidente hace un recuento pedagógico del procedimiento ante esta sala para comprensión del compareciente y la presentación en el registro de los asistentes al final de la diligencia hace las veces de firma y constancia el día de hoy 22 a las 9 de la mañana vamos a poner las 9 y 17 de la mañana considerando que tuvimos un pequeño retraso para el acta 9 y 17 de la mañana para todos y todas es correcto estamos de acuerdo señor se puede poner allí 9 y 17 AM donde así aquí está perfecto muy bien muchísimas gracias a todos y a todas entonces quedamos programados para el próximo 18 de febrero que tengan buen día gracias buen día un buen día para ustedes señoría buen día para todos buen día para todos un abrazo grande un abrazo